Saludos mi gente. Este tutorial lo hago para que la gente aprenda a manejar la aplicación Zoom que nos permite participar o crear reuniones virtuales. Vamos a iniciar de manera inmediata. Pero primero, suscríbanse a mi canal porque estoy subiendo informaciones constantemente, contenido muy importante. Bueno, de manera inmediata nos vamos acá donde, aquí, a Play Store o Google Play, le damos clic y de manera automática nos vamos a Google Play. Acá, si pueden ver, tenemos la aplicación Zoom. Si en caso de que no la tengan, ustedes solamente buscan aquí arriba en el buscador y escriben Zoom. Y aquí la tenemos. Zoom, miren acá, con el icono azul, le damos de manera inmediata a instalar. Y comienza de una vez a descargarse la instalación. Bueno, mi gente, ya estamos concluyendo con la descarga. Una vez que se haya descargado, la aplicación le va a pedir que la instale. Bueno, señores, ya la aplicación se descargó y se instaló. Ahora le damos a abrir. La lentitud es porque la internet está lento. Bueno, ya se está viendo la aplicación. Miren, señores, todo lo que dice aquí. Aquí dice, entra en una reunión, registrarse o ingresar. Esto es lo que le va a pedir la primera vez que usted abre la aplicación. Por ejemplo, si usted va, lo que le recomiendo es que inicie sesión, pero usted puede darle acá donde dice, entra en una reunión. Eso es si se le invita a una reunión. Entonces, aquí, aquí, usted va a poner, usted va a poner el ID de la contraseña. Y aquí, usted va a poner su nombre para que la gente, para que la gente, cuando usted esté en la reunión, imagínese que sea una reunión de 100 personas, esa persona sepa que es Santo Mejía o quien sea que esté conectado en la reunión, ¿me entiende?, que se pueda identificar. Entonces, miren, muy importante, siempre que se vayan unidos a una reunión, estos dos botoncitos, usted le da acá, lo encienden, porque eso es el audio y el video. Si usted no lo enciende y se une a una reunión, no, entonces no le, entonces la persona ni lo van a ver ni lo van a escuchar. Solamente se verá un cuadro negro. Por otra parte, para que entremos a una reunión en sí, yo voy a crear una reunión, pero no lo voy a hacer desde la aplicación, si no desde, sí, digo con la aplicación, pero desde mi computadora, así de esa manera, de esa manera, ustedes podrán aprender cómo se unen a una reunión real. Yo voy a crear una reunión aparte y la voy a invitar, por ejemplo. Bueno, señor, una vez que ya tenemos nuestra aplicación instalada, solo esperamos la invitación a una reunión, sí, porque es con una invitación que nosotros no agregamos a la reunión. Mire, acá arriba, donde dice ID, usted va a poner el ID de la reunión, puede ser un enlace que le envíen por WhatsApp, por donde sea, por correo o donde sea, o ID. En caso de que sea el enlace, usted entrará de manera automática a la reunión. Pero en caso de que sea con un ID, usted pone ese diálogo, o sea, los números que le envíen de ID, lo pone ahí arriba, se le pondrá esta parte de aquí en azul, y usted, entonces usted de manera automática, de manera automática, usted le da click, luego le pedirá la contraseña, y luego usted le da a enviar y esperará que la persona que está organizando la reunión le acepte. Esto fue todo por el momento. Recuerden suscribirse a este canal. Más adelante estaré haciendo otro video tutorial para que los que no hayan entendido, que lo entiendan. El próximo video será un poquito más sencillo y más corto.